Esto no tiene nada que ver conmigo. No, esto no puede ser verdad. Las madres hacemos cualquier cosa por proteger a nuestros hijos. No pudo haberlo hecho por mí. ¿Ya ni siquiera llamas a la puerta del cuarto de tu madre? ¿Por qué intentas confundirme con lo que está pasando? Perdona, ¿a qué te refieres? Suficiente, mamá. Me refiero a que estás intentando responsabilizarme por ese matrimonio. Cariño, ¿por qué te obsesiono tanto ese matrimonio? No quiero meterme en tu vida privada, pero... Ella no es la primera chica barata que se mete en tu cama y luego se casa. ¿O sea que la chica no es el punto? ¿Por qué hiciste eso, mamá? ¿Por qué? Estamos solos aquí. La puerta está cerrada. Tu papá no está en casa. ¿Por qué hablas susurrando? Ah, entiendo. Tienes miedo. Estás así porque no quieres que la gente escuche las cosas que hiciste con esa chica. Dame. Al menos una razón que tenga algo de sentido. Solo una. Dame una razón por la que casaste a esa chica con mi primo. La misma chica que descubriste en mi cama. ¿Qué pasa? ¿Eso te hace sentir mal? Si te sientes así, ¿por qué has estado detrás de su hermana todo este tiempo? Mamá, te dije que no metas a Semre. Ah, es Semre quien te da miedo. Ella no lo sabe, ¿verdad? No sabe las cosas que hiciste con su hermana. No lo sabe. Lo mantendremos así. Entonces no me presiones. Deja de preguntar por qué y entiende que este matrimonio es por tu bien. Esto no puede haber sido por mí. Si es lo que insinúas, no es verdad. No tiene que ver conmigo. Idiota. Idiota. Hija. Hija, sigo aquí afuera. Esperándote afuera de la puerta, Seren. Te estoy esperando, hija. Seren. Por favor, abre la puerta. No te hagas esto. No lo permitiré. No puedo dejar que pases por esto. Abre la puerta y ven conmigo. Abre la puerta y ven a mí, por favor. Hija, por favor. Abre la puerta y no te hagas esto. No te tortures así. No puedo permitir que te pase esto. Te prometo que no diré nada ni te cuestionaré. No te preguntaré por qué. Te lo prometo que no lo haré. Prefiero morir antes de que arruines tu vida así. Seren. Hija. Sal y regresa con tu madre. Deja que tu madre te abrace y que te ayude con esta pena. Haré lo que sea para salvarte. Jamás te entregaré a ningún hombre, por favor. Seren, no te hagas esto, hija. Hija, abre la puerta y regresa conmigo. Abre la puerta, por favor. Hija. 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 Mamá. Eres enfermera. Deberías saber si es posible que él estuviera con Seren. ¿Es por eso que no pudiste dormir? ¿Es por eso que ni siquiera parpadeaste anoche? Tu hija ayer entregó su vida para poder tener riqueza y poder. ¿Y a ti te preocupa si ocurrió algo entre los dos? ¿Qué está pasando aquí? Ni siquiera ha amanecido y ya están peleando. ¿En serio te preocupa si hubo intimidad? No importa lo que haya pasado en esa cama. Eso no cambia que haya vendido su vida por dinero. ¿Por qué hablan así de Seren? Ella es su esposa. Lo que sea que ocurra es asunto de ellos. ¿Oíste? Fueron las sabias palabras de la abuela. Ahora que es una mujer casada, podrá disfrutar de tener compañía en la cama. ¿Y ahora qué? ¿Tendremos que llamar a la señora Seren? ¿En serio? ¿Se sentará con los ricos mientras la abuela está en la cocina? ¿Mientras Emre le da papilla a su esposo en la boca? Seré el chofer de la cuñada. ¿Y tú qué harás? ¿Qué harás tú, mamá, en la casa de la novia? ¿Cómo atenderás ahora a tu hija? Mamá, dime qué será lo que harás por ella. ¿Lavarás y plancharás su ropa? ¿Mientras ella está con su nueva familia? ¿Tú irás a servirle la comida en la mesa? ¿Qué somos ahora, mamá? ¿Qué somos ahora? ¿Somos el personal doméstico de Seren? Lo de ayer no cambiará. Lo que somos nosotros. Seremos las mismas personas de antes. Sin ofensas. Ni resentimientos. Ni��� Niعم Ni 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 Ni